Vamos a ver, saludos lo primero, y como siempre disculpanos si carraspeo, tengo tos o algo, sé que alguno me ha comentado que no le resulta agradable, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos humanos. Bueno, este es el segundo vídeo sobre la planificación de la instalación del router. La idea de este vídeo es que seamos capaces de reconocer todos los elementos que tiene una instalación de fibra doméstica actual, por lo menos aquí en mi país, en España. Llevan bastantes cosas y algunas personas se confunden un poco y lo que quiero es que seamos capaces de reconocer todos los elementos con facilidad, que sepamos para qué sirve más o menos cada uno y cuando después hablamos de que vamos a tocar una cosa o vamos a tocar otra, bueno, pues que sepamos a qué nos referimos. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar de la ONT, vamos a ver, ¿qué es esto? Nuestro operador nos ha puesto una instalación de fibra, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es que desde ya sea la instalación comunitaria, desde la calle, por un balcón, por algún sitio, nos entra un cable, un cable que suele ser un cable redondo, suele ser negro y que es realmente un cable de fibra óptica, cuando nos lo pusieron, ese cable termina en un aparatito. Hay dos tipos de instalaciones en las que el aparato llega directamente a un transceptor, o sea, a un cacharro que le entra la fibra por un lado y le sale cable de cobre de la complejidad que sea por otro y lo que le llaman un transceptor interno, o sea, hay un cacharro donde llega la fibra de la calle y de ese sale otra fibra más blanda, más fácil de manipular, que es una fibra plástica, no es una fibra de vidrio, sencillamente para poderla mover por la casa. ¿Por qué? La fibra óptica tiene un problemita y es que la curva que puede hacer no puede ser muy cerrada, o sea, no te puedes doblar una esquina a lo bestia, ¿vale? Perdón. Sencillamente porque se quiebra, se rompe por dentro y ya no sirve, y bueno, empalmar la fibra es bastante complicado, ¿vale? Y entonces se utiliza eso, una fibra plástica que solo se puede utilizar en tramos muy cortitos y que sirve para esas interconexiones dentro del hogar. Fibra de la calle, no tengo ninguna para enseñaros, si tengo alguna fibra plástica y bueno, os la voy a enseñar. Vamos a ver, vamos a arrancar la otra cámara. Vale, bueno, como siempre mi mesa de trabajo es un desastre. Esto es una fibra plástica y esto también es una fibra plástica. la reconocemos, bueno, pues fácil, esto es relativamente blandito, la fibra óptica es mucho más recio, y sobre todo es este conector, ¿lo ves? que si lo miráis, no tiene una punta metálica como cualquier conector, ¿eh? Tiene una punta de plástico. Y esto es la fibra plástica, ¿vale? Son encerrados amarillos o blancos, pero siempre con el mismo conector. Es exactamente igual, ¿lo veis? Exactamente igual que este tiene un taponcito puesto, ya está sin estrenar, así que vamos a abrirlo. ¿Lo veis? Esto va conectado a la ONT. Bueno, eso es un concepto que cada operador le llama ONT a una cosa, ¿vale? Uno es al transector de vidrio o fibra plástica y otro al transector de fibra plástica o de vidrio hacia cobre. El caso es un cacharro, o pueden ser dos, del tamaño más o menos de una cajetilla de tabaco que está puesto en la pared, que es donde entra el cable desde la calle, el cable de fibra, y a donde está conectado el resto de la instalación, ¿vale? Puede haber uno o puede haber dos. Tiene más o menos la pinta de, os lo enseño otra vez, esta pinta de mí, ¿vale? En algunos casos podemos encontrar cosas como esta. Esto es una fotografía de una instalación real, donde podéis ver de un lado, esto es la ONT, pero que entra fibra óptica y sale fibra de plástico. Este es el conector que os he enseñado antes, ¿vale? Y esta es una foto del router en el que entra la fibra plástica, ¿vale? Un router, pues los hay de muchas pintas, ¿eh? Y cojo este que es de un operador en particular, que es uno que tengo aquí por casa, y quiero que os deis cuenta de una cosa. Ahora, normalmente los routers, vamos a encender la cámara del escritorio, normalmente los routers, estaréis acostumbrado a verlos con las antenas aquí, ¿verdad? Con esta pinta, ¿no? Con la antena aquí puesta, ¿vale? Bueno, este, por ejemplo, no tiene las antenas exteriores, las tiene aquí integradas en el borde, aquí y aquí. Este no tiene entrada de fibra, este iría a una segunda ONT, ¿eh? A un segundo cajón de donde sale un cabre de red, ¿vale? Lo importante de esto, y es lo que está empezando a ocurrir en casi todos, es que tanto aquí, aquí de todos los dibujitos, ¿veis que aquí hay uno por el teléfono? Y aquí detrás, ¿no veis que hay unos conectores que tienen un teléfono pintado aquí? Tiene integrado el sistema de voz IP, es decir, nuestro teléfono está enganchado también a esto. Vamos a ver si somos capaces de darle un poquito de gracia, ¿vale? Vamos a ver. Quitamos esta cámara. Y vamos a ver si soy capaz de enseñaros esto. Esto es un diagramita de qué es lo que tiene una instalación doméstica, ¿vale? Esto sería el proveedor de donde sale un cablecito que va a el transceptor de fibra. Del transceptor de fibra puede o no ir a la ONT. En cualquier caso, hay un par de cajitas, una o dos cajitas, en algún caso incluso ninguna. Hay unos brutes de fibra donde entra directamente la fibra de la calle. El caso es que esto, vamos a ponerle aquí un cuadradote. Esto es una parte de nuestra instalación, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Ahora bien, lo que sí es seguro es que en algún momento tenemos un cable que va desde aquí hasta nuestro router. que es de estas piezas la mayor y que se distingue de las otras porque tiene un montón de conexiones detrás, ¿vale? Vuelvo a enseñaros este para que lo veáis. ¿Veis? Tiene un montón de conexiones. Puede o no tener antenas visibles, pero siempre tiene un montón de conexiones. ¿Vale? Bien. Lo importante es reconocer esto de aquí. Ahora voy a enseñaros un par de cosas sobre este cable. Perdón. Ese cable, que es un cable de red, que ya hablamos en el vídeo anterior, que íbamos a necesitar a los cables de red. Voy a escoger algunos para que lo veáis. Los cables de red, independientemente del color, verde, rosa, azul, negro, ¿eh? Todos, aquí traigo unos planos para que lo veáis ahora. Tienen este tipo de clavijas. Se parece mucho a una clavija de teléfono. Tiene aquí un pinchito, un clic. Como veis. Pero tiene ocho conectores. Un cable de teléfono se parece mucho, pero mucho más delgado. Tiene cuatro o dos pinchitos aquí. Este es un cable redondo. Segunda vez que os dije que había cables redondos. Aquí hay cables planos. Este es un cable plano. Voy a sacarlo de la bolsita para que lo veáis. Fijaros, el espesor que tiene el cable. Pero en cambio, este es un cable. Como veis, esto es un cable alto. No puede comenzar de un mueble o algo. Lo que os iba a contar de estos cables. Un cable de redondo. A ver si se ve bien. Veis que solo hay cuatro hidritos aquí. Arriba. Este cable es un asco. Suele venir en algunas cajas. Lo colocan en algunos operadores. Pero esto alcanza un máximo de diez minutos. Ya puede tener tu rote o lo que quiera. Esto es un asco. Esto no da velocidad. Vale. Aquí en el cable. En lo que tiene escrito. Te dice perfectamente. Que es un cable de dos pares. Tus vehículos. Vale. Dos pares. Tienen que ser ocho. O sea, cuatro pares. Esto. Nunca te va a dar la velocidad que necesito tu rote. Si tienes un cable de estos. Tíralo. Sustituirlo. Esto lo venden dicho. Pulsas el botón. Si te lo sacas. Y pon. Lo enchufas. No tiene más. Pero este te va a limitar. Y de estos. Hay muchos sueltos por ahí. Porque vienen a veces en las cajas de los routers. Porque son baratos chicos. Lo pones por si. A la basura. Aquí tenéis otro. Que como veis. Tiene una tinta muy bonita. Que es un cable. Y un jamón. Y lo miramos por dentro. Lo que pasa es que es un rojo. Y no sé si se va a ver bien. Bueno. Si se va a ver bien. No tiene todo el cable. Este cable es muy bonito también. Dice que es un patch cable. Y dice que es categoría 5. Pero. Lo. Lo miramos por aquí. Y tiene solo. Eh. Cuatro pares. Este tampoco sirve. Por muy bonito que parezca. Este cable rosa. Este lo utilizo cuando voy a algún sitio. Sencillamente. Porque con el color es difícil que. Que se me pierda. Este si lo miramos aquí. Por transparencia. Veis que simplemente lo sirve. Este cable si es. De hecho. Si buscamos. Por aquí. En el texto. Que tiene. Impreso. No sé. Si se quedará. Alguien. Vale. Que sí. Que sí. Un gigabit. Este cable. Soporta un gigabit. Este cable. Si es. Bien. Este cable. Nos va a dar. Todo. El ancho de banda. De nuestra red. Con este. No nos va a limitar. Es muy triste. De tener. Un buen ancho de banda. Y que luego. Sea el cable. El que te lo corte. Este cable plano. Que os he enseñado. Voy a. La etiqueta. Es. Categoria. Si. Lo veis. Es decir. Este también. Soporta un gigabit. Este es de un metro y medio. Podría sustituir. Perfectamente. Eso. Si es planito. Se ocupa. Un poco. Esto lo venden. De todos los tamaños. Aquí lo tenéis. En color red. Yo los utilizo. De distintos colores. Segundo. Que estoy enchufando. Aquí tenéis. Uno. De cinco metros. También planito. Y tengo por ahí uno. De. De ocho metros. También. Son todos. Categorías. O sea. Todos estos. Si no soportan. La conexión. Vale. Esto de los cables. Parece una. Una tontería. Pero si tenemos un cable. De mala calidad. Nuestra red. No vaya. Vale. Porque es por donde le llega la información. Y por donde sale. Desde nuestro router. Vale. O. Que también nos ocurre. Y esto. Sé que mucha gente. Que se le ha complicado un poco la vida. Una vez. Que ya sabe lo que es el router. Ha descubierto que tiene otro cacharro en su casa. Que no sabe lo que es. Vamos a cargar otro dibujito. Vamos a ver. La conexión. Del proveedor. La tenemos clara. La conexión del transceptor. La tenemos clara. De la ONT al router. Ya la sabemos. Distinguir. Pero resulta que tenemos. Otro cacharro. Que está. Enchufado. A la tele. Es un. Transcodificador. De televisión. O sea. Eso. Se conecta a internet. Y lo que hace. Es. Mostrarte. El programa. De lo que sea. En la tele. Vale. Eh. Eso no es un router. Vale. Cuando tienes un cacharro. Enchufado a la tele. Eso no es un router. De acuerdo. Y entre este cacharro. Y el router. Hay un cable de red. Eh. Hay un cable. Como el rosita. Como. Este azul. Como. Uno de estos planos. Quiere decir. Que ese cable. Lo podemos sustituir. Por uno más largo. Sin ningún problema. Y llevarnoslo. A cualquier otro lado. De la casa. Sin ningún problema. Vale. Hay algunos. Eh. Algunos decodificadores. De estos. Que ni siquiera. Ni siquiera. Tienen cable. Que van por wifi. O sea que si. Tenemos una wifi decente. Nos podemos llevar. El decodificador. A otra parte de la casa. No tiene que estar. Al lado. Del router. Esto va por. Eh. Lo que os explique. De que el router. Conviene ponerlo arriba. Y esas cosas. Y ahí. Y me he dicho. Pero es que. Tiene que estar al lado de la tele. No. El decodificador. Si. Porque el cable de señal. Eh. El HDMI. Eh. Esos. Los hay. De máximo. Cinco metros. Y ya es un estorbo. Vale. Además. Suele ponerse la de la tele. Para que yo. Del mando. No. Apuntas ahí. Vale. Pero queda claro. Eh. Eso. No es. El router. Esto es el transcodificador. Lo he pintado aquí. Así. Porque hay. Dos millones. Eh. Un cacharro. Un prisma. Más o menos. Con lucecitas y tal. Vale. Pero si van. En conectado a la tele. No es el router. Vale. Por otra parte. Lo que sí. Eh. Nos ocurre a la mayoría. Es que. El teléfono. Está conectado también. Al router. Vamos a mover. La flechita. Para que se vea mejor. Así. Vale. ¿Por qué? Porque todos tenemos. Y cada vez más. La telefonía digital. Nuestros teléfonos. Van. A. Un aparatito. Que está metido. Dentro del router. Pero que se puede sacar fuera. Que es. Eh. Vamos a poner aquí. Un cubito de estos. Que es un. V. O. IP. Voz. Sobre. IP. O sea. Eso. Digitaliza. La voz. Digitaliza. El sonido. El teléfono. Y lo mete. En internet. Vale. Va. Al operador. Que hace. La computación. Que hace. Lo que haga falta. Para gestionar. Las llamadas. Normalmente va. Dentro del mismo router. Eh. Normalmente va aquí dentro. Ya os he enseñado. Eh. El conector. Aquí. Que tiene el dibujito. Del teléfono. Verdad. Pero puede ir fuera. Eh. Hay casos. En los que. Son más pequeñitos. Aquí os enseño. Un. Un trasector. Estoy abriendo una cajita. Pues no anda poniendo. Quitando más cámaras. Y liarla. Este. Es un voz IP. Eh. Por un lado. Va la red. Y al otro. Va el teléfono. Vale. Esto es un voz IP. Ya hablaremos de ellos. Incluso. Instalaremos alguno. Pero quiero que tengáis claro. Eh. Que ahora mismo. Dependéis. Del router. Para tener teléfono. Si apagáis el router. Os quedais el teléfono. Vale. Es otro motivo. Por el que tenemos que tener claro. Cuál es nuestro router. Vale. Ahora tenemos un par de maneras de verlo. De un lado. Por donde va la fibra. De otro lado. De donde sale el decodificador. Y de otro lado. De donde sale el teléfono. Que suele ser así. Pero en algún caso. Lo podréis encontrar. Que va a una cajita. Y de la cajita. Al router. Vale. Espero haber sido. Claro. Sé que es difícil. Y que hay muchas cosas. Vale. La idea. Tenemos que identificar. Cuál es el router. Eh. De todos los cacharrillos. Que nos han puesto allí. Es. El que está en el centro. De todo. La parte de fibra. Va a él. Y de él sale. Para todo el resto de las cosas. Y la diferencia. La fibra. Eh. Suele tener. Un conector. De estos. Así. Que son. Con la bolsa. No se ve bien. Vamos a poner la otra cámara. La fibra. Tiene un conector. Así. Vale. Suelen amarillas. O blancas. Y los cables de red. O de teléfono. Tienen. Palanquitas. Vale. Esto se cambian con facilidad. La fibra. No la toquéis nunca. Eh. La fibra. No. Se toca. Esto. Es del operador. Esto. Si lo podemos tocar. Sin ningún problema. Se ponen y se quitan. Plim plom. Eh. Con facilidad. Vale. Espero haber sido. Más o menos claro. Porque había algunas personas. Que me decían. Que tienen muchos cacharros. Puestos. Y si no. Pueden seguir. Uno de otro. Vale. Bien. Esta ha sido. La segunda parte. De nuestra planificación. En el siguiente. Eh. Veremos. Los distintos escenarios. Y que podemos ir. Montando. De acuerdo. Señores. Pues. Eh. Muchas gracias por todo. Nos seguiremos viendo. Como no. Eh. Lo que si. Os voy a pedir. Un favor. En los comentarios. Eh. Me gustaría. Que. Eh. Me indicarais. Si. Esta historia. De. Múltiples cámaras. Y de. De. Hacer las cosas así. Eh. Os gusta. Eh. La idea. De este. De esto. Es. Enseñar cosas. Eh. No hacer un video. Super artístico. Y super interesante. Super. Visualmente. Maravilloso. Sino de poder. Eh. Transmitir ideas. Vale. Venga. Gracias a todos. Perdón por la voz. De nuevo. Estoy un poco fastidiado. Y nada. Gracias por vuestra paciencia. Hasta otra. Gracias por ver el video.